hola amigas bienvenidas al tutorial número 3 de la virgen de nuestra señora del carmen en donde les voy a decir cómo hacer su capa está así este y empezamos si alcanzó a decirle la capa continuamos con él el manto de aquí de la cabecita para ya adelantar más empezamos trabajando 16 cadenas giramos y aquí luego luego en la primera por la parte de atrás vamos a hacer el primer punto bajo es 1 2 por la parte de atrás 3 4 y así nos vamos hasta completar los 16 puntos subimos con una cadena y la segunda vuelta hacemos también 16 puntos en la vuelta número 3 subimos con una cadena y en el primer punto vamos a hacer un aumento nos vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar uno antes que en el último punto también vamos a hacer un aumento en esta vuelta 3 es un aumento al inicio y otro al final en la vuelta 4 volvemos a repetir un aumento en el inicio otro al final en esta 3 tendremos 18 en la 4 tendremos 20 puntos y las 5 tejemos un punto en cada punto de los 20 en la vuelta número 6 vamos a volver a hacer un aumento de cada lado aquí al inicio nos vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al final que vamos a volver a hacer un aumento y tendremos un total de 22 puntos y ya en la vuelta 7 es como vamos a trabajar toda la capa con sus respectivos aumentos verdad ahorita les explico cómo va a ser vamos a hacer unas vueltas aquí para que vean cómo es que vamos a trabajar a partir de las 7 que empezamos con dos aumentos hasta que terminemos con 16 aumentos y aquí hacemos un aumento en la vuelta 6 tenemos 22 puntos en cada vuelta vamos a ir aumentando 4 puntos en lugar de 2 y vamos a empezar en la vuelta 7 con un punto 2 y un aumento volvemos a repetir 1 2 y un aumento en seguida vamos a tejer 10 puntos estos 10 puntos centrales siempre los vamos a tejer los aumentos van a ser al inicio y al final y 10 puntos eso siempre los tenemos que hacer en la parte del centro son 2 3 4 5 6 7 8 9 10 puntos ahora en lugar de empezar con 2 puntos un aumento vamos a empezar con un aumento al contrario vamos a empezar con un aumento y 2 puntos repetimos un aumento y 2 puntos bajos en cada vuelta vamos a tener 4 puntos más que en esta tendríamos 26 puntos cuando la hebra nos quede del lado derecho nada más vamos a hacer un punto en cada punto no vamos a hacer aumentos cuando nos quede del lado izquierdo es donde van los aumentos entonces aquí nos vamos tejiendo esta vuelta de un punto en cada punto y ahorita les vuelvo a explicar para que se vayan tejiendo ahorita les explico cómo entonces del lado derecho la hebra siempre va a ser un punto en cada punto esta que tejimos de un punto en cada punto de la vuelta número 8 con 26 puntos ahora giramos y la voy la hebra queda del lado izquierdo cuando no tengamos la hebra del lado de este lado siempre 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 vamos a hacer aumentos ok entonces subimos con una cadena en la vuelta 9 aquí hicimos 2 puntos un aumento en la vuelta 9 vamos a hacer 3 puntos y un aumento 1 2 3 un aumento y volvemos a repetir siempre van a ser dos veces los aumentos de cada lado 1 2 3 y un aumento y los 10 puntos eso siempre los vamos a hacer ahora empezamos al contrario con un aumento bueno no sería si es al contrario porque empezamos con tres puntos un aumento y luego aquí al contrario un aumento tres puntos un aumento y tres puntos una cadena tenemos la hebra del lado derecho nos toca un punto en cada punto que es la vuelta 10 y tenemos un total de 30 puntos cada vuelta va a aumentar cuatro puntos para si quieren irlos contando aquí nos vamos haciendo un punto en cada punto en la vuelta siguiente aquí en los aumentos hicimos tres en la vuelta siguiente vamos a hacer cuatro por dos veces cuatro puntos un aumento repetimos en la orilla y siempre respetamos los 10 puntos nos quedan 34 en la 2 tejemos un punto en cada punto va a ser una vuelta con aumento y una vuelta un punto en cada punto entonces empezamos con dos vamos con tres seguimos 4 5 6 etcétera hasta tener 16 puntos y un aumento por dos veces los 10 puntos y del otro lado 16 puntos 1 bueno un aumento 16 puntos este es más o menos la vuelta 36 donde terminamos con los 16 puntos un aumento y la vuelta 37 tejen un punto en cada punto y ahí nos vemos espero amigas que me hayan entendido es repetir lo que hicimos a partir de la vuelta 7 2 3 4 5 y así nos vamos del lado derecho un punto en cada punto del lado izquierdo que no tenemos la hebra es el aumento ok amigas amigas y así así es como les queda la capa de la virgen este aquí se logran ver los 10 puntos que respetamos por aquí se ven los aumentos que hicimos y al inicio entonces terminan de este lado donde no está ay ya no sé si está la hebra y donde está la hebra van a terminar que hacen un punto en cada punto llegamos aquí y aquí se dan la vuelta y a mí me salieron 36 me parece puntos bajos y les voy a decir como los este dejan para que les queden igual los puntos en un lado y en otro lado este déjenme es que yo ya tenía la capa hecha para adelantar entonces déjenme decirles cómo van a tejer los puntos bajos aquí los tejieron los tejidos del lado derecho igual acá los vamos a tejer de este lado para que nos queden igual hacemos una cadenita y ahí hacemos el primer punto bajo aquí son es como la cadenita con la que subimos metemos en medio el punto y para que no les quede hoyito luego aquí van 3 aquí en la cadenita les digo como que lo metemos en medio el gancho 4 pero 5 6 7 y así nos vamos hasta tener 36 puntos de cada lado cuando terminemos metemos la aguja por la parte del revés en medio de los puntos colocamos el hilo salamos y igual vamos a rematar en donde tengamos necesidad de rematar aquí escondemos por el revés la hebra igual las dos las dos y rematan para decirles que siguen enseguida amigas tomamos el hilo en color dorado por el lado derecho en la parte de abajo vamos a empezar hacer cadenitas como le hicimos a la virgen de la dulce espera por toda la orilla de esta manera una cadenita exactamente en la orilla de su capa así así nos tiene que quedar y terminando esa primer fila en el punto en la hilera que sigue de medios puntos ahí toman ese punto y se van haciendo otra cadenita la que guste hacerle nada más una no hay problema yo le hice dos porque este para que se viera más el dorado o sea me gustó más como se ve así con dos entonces ahí deciden ustedes amigas si le hacen una vuelta o le hacen las dos aquí la vuelta que sería la segunda les voy a poner un ejemplo estos puntitos se van trabajando en la segunda vuelta ahí en esos puntitos ok amigas y recuerden rematar un punto antes para que no se vea la terminación ponemos una aguja y aquí en este punto lo atravesamos y luego por el último que habíamos tejido lo atravesamos para que nos quede la trencita pareja y aquí atrás hacemos un nudito y yo pegué las tiritas con silicón en lugar de esconderlas para que no se vayan a ver las puse así le puse una gotita de silicón y las corté y ahora empiezan la que quiera las dos vueltas empieza con una hilera abajo como les había comentado aquí y nos vamos haciendo lo mismo y rematan igual amigas les digo para que no se vea donde terminamos aquí de esta manera vamos a hacer la segunda vuelta y así es como nos queda amigas les voy a explicar como se pone aunque todavía no lo vamos a dejar fijo nada más para cuando este lo estén tejiendo se lo vayan midiendo porque como tejemos diferente todas según la tensión el estambre etcétera se lo vayan midiendo para que vean hasta donde si son las vueltas que yo hice que les estoy pasando o le hacen menos o le hacen más según quieran el largo de la capita y aquí lo pasan por un lado yo le jale tantito para que ya me llegue hasta abajo porque aquí lo dejé un poquito y por este lado hacemos lo mismo por un lado pasamos la capita ponemos un segurito para que se la vayan midiendo amigas esto se tiene que ver y acá atrás más o menos ven donde están los 10 puntos la mitad de los 10 más o menos aquí le van a poner otro alfiler que son los puntos donde vamos a poner también el pegamento y esto lo acomodamos de esta manera perdón amigas así es como debe de quedar el manto aquí atrás le vamos a pegar esto de aquí y así nos queda entonces para que se lo vayan midiendo este a su virgencita ahora amigas vamos a tejer 70 cadenas y las tejemos igual que como empezamos su capa este con la cadena por el revés y hacemos 70 puntos bajos y vamos a hacer 12 vueltas de 70 puntos para el manto que lleva arriba 12 vueltas amigas ya que tejimos las 12 vueltas en la 13 vamos a tejer 27 puntos bajos ay tírela se me cayó con el gancho 27 puntos bajos y vamos a hacer 8 disminuciones por la hebra de la parte de atrás una dos tres cuatro únicamente tomando esta hebra cinco seis siete ocho disminuciones y terminamos la vuelta con 27 puntos bajos sería la vuelta 13 en la vuelta 14 se regresan con 27 puntos bajos y ahí nos vemos en la vuelta 14 después de tejer 27 puntos bajos vamos a hacer cuatro disminuciones pero tomando la hebra que está hacia nosotros tomamos las dos hebra de los dos siguientes puntos aquí está una disminución hay que buscarle por donde salga el gancho son dos tres y cuatro disminuciones 4 nos regresamos tejiendo 27 puntos entonces subes uno dos tres hasta llegar a 27 y se vuelven a regresar en la vuelta 15 otra vez con 27 puntos en la vuelta 15 después de los 27 puntos únicamente vamos a hacer dos disminuciones tomando la hebra de atrás una dos nos vamos tejiendo los 27 puntos terminando los 27 puntos hacemos una cadenita y dejamos hebra para unir la parte de atrás tomamos una aguja y aquí donde se ven las rayitas de las disminuciones esto va por la parte de abajo y aquí les tiene que quedar así y vamos a unir estas dos piezas estas dos de abajo para arriba vamos vamos y tomando un punto de cada orilla tomamos un punto de acá un punto de este lado y como les digo de abajo para arriba un punto y un punto y así nos vamos ahorita les digo al último como le hacemos la parte final y así nos vamos uniendo ya aquí en los puntos finales hacemos lo mismo uno y uno uno y este es el último pasamos la aguja para abajo hacemos un nudito y escondemos la hebra por donde vayamos poniendo enseguida amigas vamos vamos a hacer el punto bajo en toda esta parte de aquí nos vamos haciendo puntos bajos y aprovechamos para esconder estas dos hebritas una cadena punto bajo punto bajo así nos vamos hasta terminar en esta orilla de acá rematamos y escondemos la hebra para dejar esto listo amigas y así es como le quedaría el manto aún falta el pelo le vamos a hacer un casco chiquito y luego le vamos a hacer sus rulitos abordar la cara su corona y los brazos es lo que nos falta y lo vamos a hacer en el próximo video este me han pedido el niñito dios para hacerlo en amigurumis he hecho pero sin piernitas y brazos nada más la carita y el costalito voy a tratar de de hacer un niño en amigurumi ahora sí que lo mejor que pueda y se los paso ya que haya terminado de hacer este a nuestra señora de carmen este con mucho gusto se los paso el niñito que yo vaya a tejer ok amigas pues ya vamos un poco avanzadas ya en el último en el siguiente video terminamos no más faltaría el niño les mando muchos saludos no se olviden suscribirse a mi canal activando la campanita para que les llegue les llegue la notificación si les gustó poner un like y un comentario y compartir el video ok amigas nos vemos en el siguiente video que estén muy bien bye bye bye